Bueno, ahora sí. Comenzamos con esta capacitación de la unidad de graduados, en esta oportunidad, como dice ahí el título de la pantalla, registración de locaciones y muebles anti AFIP, tema interesantísimo, en esta oportunidad tenemos tanto graduados de la Facultad de Derecho, de la carrera de abogacía, como martilleros, que engalanan con su presencia la unidad de graduados, se han incorporado hace muy poquito, así que muchas gracias por asistir a estas capacitaciones, en esta oportunidad con la doctora Carolina Ystefano, que ya nos ha dado un montón de charlas relacionadas con la AFIP, a ella le toca la parte antipática de la profesión de ambos, al menos explicarla, no tiene nada que ver ella con la AFIP igual. Nos va a enseñar un poco de esta nueva modalidad, y hasta dónde vamos a tener que llegar a comprometernos con el registro de los contratos de alquiler. Así que bienvenida Carolina, todos vamos a estar muy atentos, porque quien más, quien menos, algún contratito de alquiler dando vuelta en la familia tenemos, así que aprender. Tenemos. Muy buenas noches a todos, gracias por la invitación. Primero, ¿se ve, Vero, las filitas? Sí, se ve perfecto la pantalla. Pues yo no las veo. Vamos a ver. Bien, me quedo tranquila entonces. Bueno. Vamos a ver brevemente la registración de alquileres, lo que fue la reglamentación del artículo 16. Yo creo que muchos de los que están hoy en la charla ya han tenido, yo me acuerdo del seminario del año pasado, que hubo varias charlas respecto a la reforma de la ley de alquileres, y el único puntito que había quedado, todavía en el tintero sin resolver, era precisamente esto, cómo se iba a llevar adelante la registración a través de la página web de AFIP y el aplicativo. Mucho se especulaba al principio si iba a haber alguna modificación de las plataformas ya existentes, de los regímenes de la información, o si iba a haber una nueva. Y evidentemente vino una nueva. Es bastante sencilla de manejar la página, la verdad yo lo que hice fue para prepararles un paso a paso de cómo es el aplicativo, y después les hice print de pantalla de esos paso a paso, para que vean los diferentes tipos de contratos que se pueden declarar y cómo se declaran. Ahí en la pantalla lo que están viendo es una especie de síntesis de cómo llegamos a esta resolución general 49-33, porque al principio, cuando salió la ley, y este artículo 16 hablaba de la registración de los contratos de alquileres AFIP, se armó un alboroto muy grande, había mucha desinformación. Ustedes ven ahí en el detalle que yo les hice en la sinopsis, que en realidad los regímenes de información ya estaban desde hace muchísimo tiempo, existían los aplicativos. Lo que sí pasaba era que había muy bajo cumplimiento quizás, pero estaban previstos los regímenes de información. Y se fue modernizando tanto AFIP, que cuando ya se hicieron obligatorios para todos los comprobantes electrónicos, hizo que ciertos aplicativos de regímenes de información no se utilizaran más, porque había mucha de esa información, yo no la estaba dando a través de la factura electrónica. Entonces, si yo estaba, a través de la factura electrónica, informando un canon locativo, estaba informando al locatario, al destinatario de la factura, estaba indicando la modalidad de pago, datos de quit y demás, es como que no fue necesario más información que la que se suministraba la factura. Por eso esos regímenes quedaron un poquito del 2015 para acá, sin mucha utilización, hasta que cuando el año pasado se articula esta modificación en torno a las normas aplicables a los contratos de alquiler, este famoso artículo 16 de la 27.551 dice, vamos a tener que registrar los contratos en AFIP. Bueno, llegó en febrero de este año la reglamentación de AFIP, porque por más que lo decía la ley y el decreto reglamentario apuntaban a la existencia de este artículo hasta que la AFIP no lo pusiera en marcha, no sabíamos cómo se iba a implementar. Lo cierto es que salió la resolución y a los pocos días se publicó el aplicativo, es muy sencillo, la verdad, no es muy complicado de seguir el paso a paso, en cuanto a los contratos que uno tiene que registrar, si bien ustedes van a ver ahí en la numeración que aplica tanto la resolución general como la ley, es decir, tenés varios ítems, en realidad cuando uno entra a un aplicativo se circunscribe a contrato rural, contrato urbano o locación temporaria, es bastante más sencillo en cuanto al tipo de contrato que uno va a declarar. En cuanto a los sujetos obligados, siempre hablamos del locador, del arrendador, y en el caso de que ese locador en el contrato de alquiler original faculte un subarrendamiento, ahí nace un nuevo contrato y ese subarrendador tiene nuevamente la obligación de declarar el contrato. Pero solamente son esas personas, no hay más obligados. Después vamos a ver que lo que sí hay son otros sujetos que pueden, en lugar del locador o sublocador, informar esos contratos. Pero es muy importante que tengan en cuenta que lo obligado al régimen de registración siempre es el locador o sublocador. Como la mayoría de las cuestiones que tengan que ver con regímenes de información y hasta de registración y de información, todo lo que está relacionado al Estado Nacional, organismos provinciales, el gobierno de la ciudad, municipios, están exentos del cumplimiento de estos regímenes. Yo les había hecho recién una aclaración especial respecto a que solamente locador o sublocador. ¿Qué pasa? Sí prevé la ley que pueden, fíjense la diferencia, no es están obligados, no deben, sino que pueden informar en este régimen también los intermediarios. Pero, siempre aclarando esto, es un podrá, no es una obligación. Y es muy importante que, obviamente, si el intermediario informa estos contratos a través de la plataforma, desobliga al locador porque la información ya está cumplida, que es lo que pretende la FIP. Pero tienen que también tener esta particularidad, más que nada, en el caso de martilleros y corredores públicos, que son los que, en el 99% de los casos, son los que redactan estos contratos de alquiler, que si ustedes ponen en una de las cláusulas, por ejemplo, que la obligación de registración de cumplir con el RELI va a estar a cargo del martillero o corredor público, y no lo hacen, es decir, está en la cláusula del martillero y corredor no lo denuncia, esa situación no exime al locador. ¿Por qué? Porque es una contratación, es un régimen de obligación que se pactó entre el locador, el locatario y el intermediario. Pero no le es oponible la FIP. Es decir que, si no cumple el intermediario, aunque se obligó en el contrato, la obligación sigue siendo del locador, o del sublocador. Nunca es obligación del intermediario. Cuando ustedes, obviamente para ingresar a este régimen, nosotros tenemos que ingresar a la plataforma de AFIP, y tenemos que tener para ello la clave fiscal. Página de AFIP como siempre. Yo ahí lo que hice fue los PIP de pantalla para que les sea más cómodo. Ingreso con mi número de CUIL, ingreso con mi clave fiscal. Y tengo que dar de alta al sistema. ¿Por qué? Porque yo cuando estoy en mi... Digamos, yo ingreso a mi cuenta de AFIP, tengo que dar de alta al administrador de relaciones. Ustedes vieron cuando entran, que aparecen, por ejemplo, diferentes cuadritos con diferentes aplicaciones que puedo utilizar. Esas aplicaciones yo las tengo que dar de alta para poder usarlas. Es decir, que ingreso al administrador de relaciones, que lo ven ahí, y lo que hago es busco el servicio. El servicio que yo tengo que buscar es RELI, contribuyente. Registro de locaciones de inmuebles. Le hago clic a ese aplicativo, y cuando hago clic a ese aplicativo, se me va a cargar como dentro de las relaciones administradas por mi CUIL. Apreto a aceptar, lo cargo a los sistemas que están bajo mi CUIL, y tengo que volver a entrar al sistema para que ese sistema lo cargue. Cuando yo vuelvo a ingresar con mi clave fiscal, voy a encontrar dentro de estos cuadraditos al RELI, que antes no lo tenía. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, una vez que yo tengo cargada esta relación, este aplicativo, yo voy a ingresar al RELI, al registro de locaciones inmuebles. Este registro tiene pasos, y no puedo adelantarme. Es decir, a medida que voy cumplimentando los pasos que me va pidiendo el sistema, me va a permitir avanzar, como diciéndole, a la solapa que sigue. Lo primero que yo hago es ingresar al registro, una vez que lo tengo cargado, hago clic. Cuando hago clic, me va a dar la opción de qué tipo de contratos yo voy a declarar. Por eso les decía, cuando lo vimos al principio, que si ustedes ven la tira de contratos que estarían alcanzados, en el aplicativo los simplifica. Muy simple. ¿Es urbano? ¿Es rural? ¿O es temporario? No damos más vuelta. ¿Por qué? Porque vamos a ver que a medida que avanzamos en los pasos del aplicativo, sí me va a dar más opciones del tipo de contrato específico que yo voy a estar declarando. ¿Qué voy a hacer acá? Le voy a dar un clic a cualquiera de los que yo pretenda, y voy a ir a declarar. En el caso de que, a medida que uno va marcando, por ejemplo, yo acá marco alquilar de bienes urbanos, es la primera opción. Puedo, si no, utilizar la opción de rural o la de turístico. Supongamos que entro a la primera, que es la de urbano. Primero me va a preguntar si es un contrato original o es una sublocación. En ese caso, tildaré sí o no, según el caso. Después me va a preguntar el rol que tengo yo en el contrato que lo estoy declarando. Y acá me va a habilitar tres opciones. O soy propietario y locador, bien, reúno en un solo sujeto las dos condiciones, o soy solamente locador, implica que puedo no ser propietario. Y la tercera opción es ser un intermediario, que es lo que ya vimos al principio de la exposición. Si yo utilizo las opciones uno y dos, que es locador y propietario, o locador solo, la cuarta opción que se me va a habilitar es el tipo de locador. ¿Por qué? Porque puede ser a nombre propio o puedo estar representando un tercero, que puede ser un residente del país o del extranjero. Entonces, utilizadas cualesquiera de esas opciones de declaración de sujeto, me va a habilitar también que puedo declarar el nombre propio o el nombre de un tercero. Distinto al intermediario, ¿me entienden la diferencia? No es que estoy declarando un intermediario, sino que es un locador, figuro como locador en el contrato, pero lo estoy actuando en nombre propio o de un tercero. Cumplido con esto, paso a la solapa siguiente. Vamos a hacer otra opción ahora. Yo les dije, la primera opción que tuvimos era soy un locador o soy un locador y propietario. Bueno, ahora lo que yo les pongo, la opción es intermediario. Es decir, cualquiera, ya sea un alquiler urbano, rural o de temporada, voy a elegir la opción de intermediario. Este contrato ya no lo está declarando ni el propietario, ni lo está declarando el locador. Lo está declarando un intermediario. Ahora, ¿quiénes son los intermediarios? El sistema me habilita tres opciones únicamente. ¿Qué son? Inmorbidiarias y corredores, escribano y otros sujetos. Es decir, que dentro de la tercera opción es donde estaría otro universo de personas que podrían ser consideradas intermediarios. En el caso de que estemos en la opción de un inmobiliario, inmobiliaria, o un corredor, o un escribano, me va a pedir identificación de matrícula de esa persona y el colegio profesional es donde se encuentra registrado. Estos son los únicos dos datos que me va a pedir. Si bien no está previsto acá, como ven, por ejemplo, con administradores de consorcios, sí podrían ingresar como otro sujeto. Y en ese caso, digamos, actuarían como un intermediario y el sistema no les va a pedir, sí, el dato de matrícula o de la administración donde se encuentran regulados, pero sí tiene la opción luego, más adelante, en algún momento hacer algún tipo de aclaración, o, por ejemplo, cuando termine la registración, subir algún dato respecto a la acreditación de la calidad que tenga de intermediario. Es que hay una aclaración que les quiero hacer respecto a cuando está la opción de otros sujetos. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el texto, tanto de la resolución general, habla de que podrán informar los locatarios. Y también a estos locatarios les da la opción de hasta seis meses para efectuar la declaración de este contrato de alquiler. ¿Pero qué pasa? Cuando ustedes ingresan al RELY, esa opción del locatario no la van a encontrar. Fíjense, en esto que yo les hago del pin de pantalla, acá aparece locador, propietario o intermediario. No me aparece el locatario. La única forma que tendría entonces el locatario de poder declararlo sería como otro sujeto. Es decir, ingresaría como otro sujeto y ahí haría la declaración a título personal, porque obviamente no reviste la calidad ni de intermediario, ni de locador, ni de propietario. Pero el sistema, como está confeccionado, todavía no está previsto la opción, no sé si lo agregarán en otro momento, de que se utilice el aplicativo del RELY en locatario. Si la resolución general habla de qué datos debe suministrar al locatario, fíjense que los datos que hacen al monto abonado, frecuencia de pago, el sistema después... Hay una parte del aplicativo en donde los va a cargar. La documentación del contrato también está prevista cuando terminamos en el último paso, ya lo vamos a ver que lo carga. Y después también le faculta al inquilino locatario de que agride alguna otra documentación. Como, por ejemplo, los documentos de pago, facturas, cualquier documentación. Esto es muy importante que lo sepan por lo siguiente. Porque el aplicativo solamente me permite subir un archivo. No puedo subir archivos simultáneos. Es decir, que si yo quiero, por ejemplo, cargar un contrato de alquiler, un anexo de contrato, y, por ejemplo, las facturas de los contratos o los recibos de pago de esos contratos, no los puedo ir sumando de uno a uno. Pude tener que buscar un programa que me unifique esos archivos, ya sea en PDF o en JPG, unirlos y subirlos como un archivo unificado. Es la única forma que yo tengo de cargar más información que no sea un documento. Bueno. Entonces, vamos a hacer un parate. Lo primero que yo les dije recién del tipo de contrato que yo voy a declarar, si es urbano, si es rural, si es temporario. ¿Quién lo está declarando? El locador, lo está declarando el propietario, lo está declarando un intermediario. Ese primer paso es como el paso previo que me pide el aplicativo. Una vez que yo cargo eso, se abre la declaración del contrato con pasos 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a ver cada uno paso por paso. Depende del tipo de contrato que yo declaro, van a ser las cosas que me va pidiendo. Es decir, depende la opción que yo le dé, es la documentación o la información que me pide el sistema. Lo primero que me pide es indicar al locador y propietario. Fíjense en el cuadro que vamos. Primero, identificación tributaria, nombre y apellido, porcentaje de titularidad y porcentaje de locación. ¿Por qué me lo hace así? Porque pueden ser situaciones distintas. Cuando yo ingreso, lo primero que me va a preguntar es si soy o no residente del exterior. ¿Por qué me lo pregunta? Porque en el caso que yo sea un residente del exterior, lo que voy a tener que cargar es además los datos del intermediador. También, es decir, de la persona que me va a representar en el país. Y también voy a tener que informar del país de residencia y el número de documentos extranjeros si lo tuviera uno. Fuera de esos datos, que sea residente o no, no modifica la situación respecto a las cargas de datos. Lo que me va a pedir es titularidad o locación. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo tengo un condómino, cuando ingreso a titularidad, voy a denunciar los datos de cada una de las partes y el porcentaje de titularidad que tenga. Pero además de ello, puede ser que yo tenga, además de un porcentaje de titularidad, voy a tener un porcentaje de locación. Que puede no ser lo mismo. ¿Me siguen? Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, una titularidad del 50 y 50, pero puede ser que el porcentaje de locación no lo distribuyemos de la misma forma. Puede ser 80 a 20. Lo importante siempre es que los dos porcentajes, titularidad y locación, me den 100. Ahora, si son iguales o no, no modifica para nada la carga de datos. Bien. Yo ahí les puse un ejemplo consciente. Después van a ver que yo les hago otros ejemplos en donde puede haber 50 y 50 y 80 a 20. Una vez que yo cargué los datos y que están correctos, aprieto agregar y eso queda cargado en el sistema. ¿Qué hace el sistema cuando cargue esos datos? Vuelve a la página de inicio, pero ya no la vamos a ver vacía como antes, sino que vamos a ver cargados los datos de identificación tributaria, los datos del nombre y los datos del porcentaje de titularidad. Ahora, supongamos que yo no tengo 100 y 100, que tengo, por ejemplo, 50 y 50. ¿Qué voy a hacer? Voy a agregar otro locador o otro propietario apretando el signo más que está acá en verde. ¿Bien? En ese caso, vuelvo a cargar los mismos datos que antes. De la misma forma en que lo hice en el primer paso, cargó los datos del segundo, tercero, cuarto o quinto locador o propietario que yo tenga para declarar y vuelvo a hacer lo mismo respecto a los porcentajes de titularidad. Siempre me tiene que dar 100 el monto final. En el caso de que estemos hablando de un condómino, solamente me va a preguntar si está inscrito. ¿Qué significa? Que si ese condómino fue registrado a la FIB y esté identificado con un número de quiz. En el caso que sea así, cargo únicamente el número de quiz y la denominación. En el caso que no lo tenga, pongo no y sigo adelante con la siguiente solapa. Bueno, termino el paso 1. Bien, identifique al locador. Ahora en el paso 2 voy a identificar al inquilino, al locatario. Fíjense que en cuanto a los pasos son muy similares. Van a ser la identificación tributaria, va a ser el nombre completo y me va a preguntar si es o no residente del exterior. Y también puedo poner 1, 2, 3, 4, 5, la cantidad de inquilinos que sea que esté registrado en el contrato. Vuelvo a cargar los datos. Lo mismo que en el locador, me pregunta si es residente del exterior o no y vuelvo a cargar los mismos datos que si fuera un residente. En el caso del residente extranjero, tengo que indicar en qué país vive, tengo que indicar el tipo de documento y también si tiene un representante del país, los datos de esa persona. Es los únicos datos que me piden. Terminado con esto, vuelve a la pantalla inicial y vamos a tener cargados esos datos. Cumplido con el paso 2, ya tengo cargado el locador, cumplí con el locatario, voy a pasar al paso 3. Bueno, en el paso 3 hablamos del tipo de inmueble, el destino que le voy a dar a ese inmueble, tengo que identificar el domicilio de ese inmueble que estoy declarando en alquilar. Las opciones de tipo de inmuebles me las va a dar el mismo aplicativo, es decir, les vuelvo para atrás para que lo vean. Tipo de inmueble, bien, ahí yo selecciono una opción, no es que yo cargo la opción que yo quiero, sino que se me despliegan las opciones que ustedes ven ahí. es una casa, es un PH, con cochera, con baulera, con cochera de baulera, es una cochera, es una baulera, es un local, es una oficina, es un lote, es una vivienda en un country, es una vivienda en un club de campo, es un centro comercial, es un shopping, es decir, yo ahí tengo que identificar el tipo de inmueble que estoy registrando. Fíjense que tampoco tiene muchas opciones y en el caso de que no estemos en ninguna de estas, la última que me diría es otros predios u otros complejos. Una vez que yo determino qué es lo que estoy declarando, voy a pasar al destino. Y en el destino voy a tener casa habitación, es decir, lo estoy destinando a un destino vivienda, una casa de veraneo, un fin turístico, un salón de fiesta, un evento, otros fines comerciales, un establecimiento industrial, prestación de servicios, producción primaria, otros fines. Es decir, que en cuanto a destino, sí está previsto que si no tenemos el destino regulado dentro de esta clasificación que está en el aplicativo, puedo poner otros fines. Y tampoco me pide que lo complete. Evidentemente, al apuntar el contrato en PDF, cualquier duda va a surgir del propio contrato. Cargada esa información, en este caso yo puse casa y destinada a vivienda, voy a cargar el domicilio de esa vivienda. Una vez que cargo los datos, aprieto registrar, aprieto siguiente, y me quedan cargas. Ahora vamos a ver otras opciones. La mayoría no requiere ningún tipo de documentación adicional ni ninguna aclaración. pero sí hay algunas cosas que se ven en mirar el aplicativo y mirar la resolución general. ¿Por qué les digo esta? Porque a medida que ustedes van avanzando en las opciones, no les permite más carga de datos que esta. Es decir, el tipo de inmueble y el destino que le voy a dar. Y la dirección. No me permite otra carga de datos. Pero en la resolución general, 49-33, cuando habla, por ejemplo, de la información en complejos, en predios, me dice que tengo que informar la superficie total afectada, cubiertas, encubiertas o espacio en aire libre, el total de los espacios que están siendo arrendados, la nomenclatura catastral, las partidas inmobiliarias. En el caso que el complejo tenga un nombre de fantasía, por ejemplo, que se llaman, no sé, Aires del Pinar, identificar el nombre del complejo, qué tipo de unidad es la 1, la 2, la 3, la 4, adjuntar el plano o el croquis. Todo esto lo pide la resolución general, pero ustedes fíjense en lo que me permite el dato del inmueble que no está previsto. Entonces, lo único que quedaría acá pendiente como para decir, me quedo tranquilo que lo cumplí, sería, como les dije antes, escanear toda la documentación junta, es decir, tengo el contrato de alquilar, tengo el plano, tengo la identificación, por ejemplo, del local, del stand, de lo que fuera, todo eso lo escaneo o le saco fotos y unifico los archivos y al final lo envío todo junto. ¿Por qué les digo? Porque en el aplicativo no tengo forma de ingresar manualmente, por ejemplo, que se trate la unidad 5 correspondiente a la nomenclatura catastral 2014, que se corresponde con el plano de subdivisión X. Como no puedo identificarlo en forma escrita, no me va a quedar otra que adjuntarlo en formato papel. Bien. Vieron que les dije que hay diferentes opciones de lo que es el destino del inmueble. Yo les estoy marcando las particularidades que algunos destinos tienen. Las que no les marqué nada significa que únicamente pongo tipo destino, cargo el domicilio y ahí se terminó. En el caso de producción primaria, me va a preguntar si este contrato de arrendamiento está afectado a una producción agrícola que se encuentre obligada a registrarse en el SICA. Perdón, en el SISA. Está mal escrito. Y acá les hago un paréntesis. ¿Por qué aclara esto? Porque existen otros regímenes de información relacionados a la actividad agrícola. Hay dos regímenes. Uno está para lo que es el productor agropecuario que es el SISA, que es un régimen que comparte tanto a FIT CENASA con el Instituto de Semillas. Ese es un régimen. Y además está el propietario de Tierras Rurales que también se inscribe en el registro fiscal de Tierras Rurales. Entonces, les hago esta aclaración porque el RELI es anexo a esto. Es decir, aunque yo esté inscrito en el SISA, aunque esté inscrito en el TIRE, igualmente tengo que cumplir con el régimen de registración del RELI. no me excluye unos a otros. Bien. Vieron que les dije que depende del tipo de destino, podemos tener algunas modificaciones. En el caso de las ferias, es un caso muy similar como el que yo les dije antes del tema de los stand, de los complejos, que la resolución general pide información que en el aplicativo no está. ¿Qué me pide en el caso de ferias? Identificar el complejo, identificar el local, identificar los sujetos involucrados, la fecha de inicio, la duración en meses, el monto pactado. ¿Qué pasa? Si bien la resolución general me lo pone como si fuera en un artículo aparte, como si fuera información adicional, toda esta información que me pide la resolución general se va dando a lo largo del aplicativo. Independientemente que yo ponga acá feria, no es que por poner feria se me piden otros datos. Sino que todos estos datos que me pide realmente la resolución general, por ejemplo, si el complejo está dado de alta, va a surgir o no del CUIC. Es decir, si el locador tiene un CUIC asociado como complejo, va a salir de ahí. Si no, la condición del locador no va a estar relacionada a que el complejo sea una persona distinta al declarante. La identificación del local va a surgir también del contrato de alquiler, que yo adjunto escaneado, local 5, local 4. Los sujetos que intervienen también van a estar identificados en el contrato y además los carguen en el punto 1 y en el punto 2. Lo que hace a fecha de inicio, duración y monto, vamos a ver en el punto que sigue que esa información se carga por separado. Con lo cual, en realidad, en el caso puntualmente de ferias, no veo que haya alguna dificultad en cuanto a un dato que me pida la resolución que no esté en el aplicativo. Para mí, al apuntar el contrato de locación en PDF, cualquier dato que no esté cargado en el aplicativo va a surgir del formato papel. Bueno, ¿se acuerdan que vimos punto 1, punto 2 y punto 3? Locador, locatarios, datos de la propiedad y del tipo de inmueble y ahora vamos al dato del contrato de alquiler. ¿Qué es esto? ¿Cuándo lo celebré? ¿Cuándo inició? ¿Cuándo finaliza? ¿Qué otra es la opción? No es la opción, digamos, ¿qué otro ítem me pide cargar? La modalidad de pago. Y acá vuelve a pedirme otra información. Pero esta información que me pide respecto al intermediario se da por lo siguiente. Porque el locador, cuando informa al contrato de locación, está facultado por la resolución general a que informe la existencia de un intermediador. ¿Qué significa? Declara el locador el contrato de alquiler y dice, en esta operación intervino el inmobiliario de Estéfano. Al hacer eso y al cargar los datos de CUID y el nombre y apellido del operador inmobiliario que intervino del martillero o corredor público, automáticamente está habilitando ese martillero y corredor público a que ingrese al REI y corrobore que el propietario lo haya declarado. ¿Bien? Esta es la única situación en la que se da que estaría habilitando el sistema a la consulta de un tercero. Este, que yo les conté, ya estaba en la 2820, en el régimen informativo anterior de locaciones urbanas y rurales, este sistema ya estaba. Permite, en cierta forma, una declaración por parte del locador de la intermediación del profesional martillero. Al profesional martillero le sirve muchísimo también por todo lo que es a veces cuestiones de cobro de honorarios, de la prueba o no prueba respecto a la intermediación o no en ese contrato de alquiler. Esto es una prueba más que fehaciente de la intermediación directa del martillero y corredor público. Bueno, ahí yo les puse la diferencia que hay en si yo cargo un contrato urbano o rural o si cargo un contrato temporal. ¿Por qué? Porque en el rural, en el urbano, voy a cargar meses, voy a cargar periodos semestrales, trimestrales, en cambio, en el temporario yo voy a cargar días, con lo cual me permite valores permitidos de 1 a 95. Fuera de esto, la registración del contrato temporal es igual que cualquier otro contrato. Ahora voy a, fíjense, les voy a hacer un marco. Yo, dentro del punto cuatro, les dije, tengo primero lo que son los datos del contrato de fechas y después la modalidad. ¿Bien? Cuando entro a modalidad, ahí me van a abrir estas opciones. Primero la frecuencia, cómo pacté yo con el inquilino que va a hacer ese pago. Después el medio, cómo me va a pagar esa persona. Después el tipo de moneda. Vamos a ir abriendo ahora paso por paso para que lo vayan bien. Cuando voy a frecuencia, ¿se acuerdan cuando vimos tipo de inmueble? Si me abrí una solapa y me decía casa habitación, PH, bueno, acá es igual. Acá me dice taxativamente qué es lo que yo puedo, qué frecuencia de pago voy a declarar. ¿Es mensual, es bimestral, es trimestral, cuatrimestral, semestral, anual, por única vez? ¿Bien? Yo tengo que elegir alguna de estas opciones que obviamente tiene que correlacionarse con el texto del contrato de alquiler que después voy a adjuntar. Después me dice el medio y el medio que me permite efectivo, transferencia, otra. Después tenemos la opción de valor, es decir, que no solamente tengo la opción de pesos argentinos, tengo la opción de declarar ese contrato del alquiler en una moneda distinta a pesos argentinos. Esto se los voy a aclarar en la próxima imagen para que los vean. Ahora me pasé, voy a pasar a la otra. A ver. Ahí voy. Ahí se me fue. Esperen que me fui. No quería ir a especies. Acá. En operaciones en moneda extranjera me aclara, me aclara la resolución general, me aclara el aplicativo que yo puedo declarar una moneda extranjera, pero esa moneda extranjera se va a convertir ¿a qué? Al tipo de cambio vendedor del Banco Nación. ¿Qué significa? Que me va a tomar el dólar oficial. ¿Sí? A la fecha de celebración del contrato. Ustedes me van a decir ¿y cómo se hace esto? Ahí está. Cuando yo cargo, yo pongo pago mensual, efectivo, dólares. Y pongo mil dólares. automáticamente, cuando yo pongo mil dólares, automáticamente el sistema me lo traslada a pesos. A la cotización oficial. De la fecha inmediata anterior a la fecha de celebración del contrato. ¿Por qué? Acuérdense que en el punto 3 yo cargué la fecha de celebración del contrato. ¿Se acuerdan? Entonces, el sistema automáticamente me hace, me traslada la fecha, hace el cálculo y me pone el valor. Con lo cual, no hay dudas en cuanto al monto que se declara por lo menos en lo que es el aplicativo de Agencia. Hecha la ley, hecha la trampa, si, si todavía no lo han modificado, se puede modificar ese valor. Es decir, si bien el sistema automáticamente te lo traslada a la fecha inmediata anterior a la fecha de celebración del contrato, ustedes pueden borrar y poner otro importe. No sería lo más aconsejable porque si el aplicativo mismo está previendo que sea a valor de tipo de cambio vendedor del Banco Nación y a la fecha del cierre del día inmediato a la celebración del contrato, lo ideal sería que se cargue de esa forma. Igual, les quería avisar que es editable. Ahí hice varias pruebas, fíjense que lo hice con euros, la de la izquierda es un euro oficial, la de la derecha es el euro editado. Una vez cargado esto, es decir, cargo a las fechas y cargo a la modalidad de pago, ya estoy en condiciones de adjuntar el contrato de alquiler. Me voy a ir un par de pasos para atrás porque vieron que yo tengo dos opciones de modalidad de pago. Pesos, decíamos dinero, no pesos, dinero, dentro de dinero vieron que me da la opción de pesos argentinos y de otras monedas y me da especies. ¿Por qué es esto? Porque obviamente existen muchos contratos de alquiler que dependen de la modalidad que tengan, tengan una conversión en especie y no a un tipo de cambio y no a una, y no a moneda, no a peso argentino o lo que fuera. En ese caso, yo tengo que indicar cuál es el tipo de bien, de especie que estoy tomando de referencia. Solamente me permite el sistema producción primaria, bienes manufacturados o prestación de servicio, pero también me da la opción de otras, así que en el caso de que yo tenga por ejemplo un contrato al cual, por ejemplo, de los más comunes es que dicen que el contrato de alquiler será el equivalente a 10.000 cabezas de ganado, de novillito, de tantos kilos, cotización del banco líneas. Bien, entonces, esa transcripción literal yo recomiendo de donde dice descripción de modalidad de pago, en el caso de que yo tenga una conversión del contrato de alquiler a una especie, ya sea, no sé, 10 baúles de pick-up de camioneta, el valor equivalente a tantas ruedas de tractor, o, como les decía, tantos novillitos, que ese texto completo del contrato de alquiler yo lo traslade y lo pegue acá, como para que esté más clara cuál es la modalidad de pago en especie que está pactado en ese contrato de alquiler. En ese caso, figúrense, obviamente, que el sistema no me va a convertir la cotización, por ejemplo, de mercado linear, sería imposible que el sistema esté previsto para que cargue esa información. Ahí sería manual. Yo tendría que poner la unidad de medida, indicar las cantidades y poner el valor expresado en pesos, por ejemplo, en las 10.000 cabezas de ganado, expresado en pesos al día inmediato anterior a la fecha de celebración del contrato. Bien, esto significa únicamente afecto de una declaración de un valor a la fecha de celebración. ¿Por qué les digo esto? Porque obviamente el contrato de alquiler, si tiene cláusulas de ajuste y demás, mes a mes puede ir variando. El aplicativo solamente lo que quiere es que pongamos un valor de referencia. Fíjense, por eso les digo que la fecha de celebración del contrato muchas veces no condice con los montos que va a ser en definitiva pagar por el locatario. Pero no obliga de modo alguno a que ese monto que yo estoy declarando acá sea el monto a pagar, sino que es solamente un valor que el aplicativo está de alguna forma estimando para darle, por así decirlo, un valor al contrato. Lo de las monedas extranjeras que ya se los di. Llegamos a este paso, cumplimos con todos los requisitos, ¿Y qué hago ahora? Adjunto el contrato de alquiler. Con esta salvedad que les vengo diciendo de antes. Si quiero agregar algo más, un plano, facturas de pago, recibos, lo que fuera, tengo que escanear todo, sacar foto de todo, un mid archivo y subirlo solo uno. Una vez que yo hago esto, se me va a abrir una solapa en donde voy a ver todos los puntos que yo cargué, ¿Bien? Del 1 al 4, en formato chiquitito, como miniatura. Y me va a permitir entrar a cada uno y evitar cada uno en el caso que haya habido un error. Si no hay ningún error o me parece que está bien, confirmo la transacción y queda el contrato cargado. Ahora, si yo me confundí, si hay una modificación, si hay algo que yo quiero cambiar, no hay problema. Si bien me va a dar un acuse de recibo, ese contrato, esa registración, queda cargado en el sistema. Yo puedo volver a ingresar a ese contrato y modificarlo. ¿Bien? En el caso que haya alguna modificación, esa modificación también me va a dar a mí una acusa de recibo. Es decir, que cualquier cosa que por error hayamos subido o nos hayamos confundido, tenemos la chance de modificarlo. Lo mismo pasa en el caso de que yo hago una modificación por escrito. Por ejemplo, hice un anexo de contrato, hice una actualización de ese contrato, también voy a ingresar al sistema y voy a hacer esa modificación en ese contrato. Bueno, hasta acá es básicamente lo que es el aplicativo, vieron que no es nada para nada complicado, es muy simple en base a la carga de datos, en cuanto a los plazos, estos son 15 días corridos desde la celebración del contrato, tengan en cuenta que la obligatoriedad nace a partir de la publicación en volentil oficial obviamente de la ley, pero no teníamos la posibilidad de cumplir con el artículo 16 porque no estaba el aplicativo. Es por eso que hay una prórroga especial, hubo una prórroga especial para todos los contratos celebrados hasta el 31 de marzo del 2021, los podían declarar hasta el 15 de abril. Todos los demás contratos a los 15 días de la celebración, corridos, tengo que ingresar al sistema y declararlos. Bueno, acá estaba la modificación que yo les decía antes, que me permite volver a ingresar la nueva transacción y efectuar las modificaciones. El mismo artículo 16 de la ley 27.551 me dice que además de este régimen de información, de esta registración por parte del locador, donde haya operaciones, perdón, donde haya acciones legales, demandas, en donde esté involucrado este contrato, el juez previo al traslado de la demanda debe ingresar al rally, en este caso es rally juzgados, y ingresar ahí los datos del expediente y copia del contrato de locación. Es un requisito previo al traslado de la demanda. Al igual que cuando un locador registra el contrato, al agente judicial que vaya a hacer la registración le va a facilitar una constancia de la carga de datos, lo imprime y eso es lo que se adjunta al expediente o se baja en formato PDF y se adjunta en formato digital al expediente electrónico. Es solamente eso. Esto ya se los dije. La pregunta del millón es qué pasa si no registro. Todo muy lindo el registro, todo muy lindo la ley, pero no quiero, no lo hago o lo que fuera. Bueno, lo que están planteadas son multas. Las multas varían, depende del tipo de infracción, depende la cantidad de veces que haya sido un infractor. En términos generales, la multa por la no presentación, no se olviden que este sistema de registración hace las veces de una declaración jurada. Entonces, la no presentación de este régimen de información, que sería la no presentación de la declaración jurada informativa, tiene un monto que va entre los 5.000 o 10.000 pesos en el caso que sea una sociedad. Después tenemos multas genéricas que son multas por el mero incumplimiento, y en ese caso van a ir de 150 a 2.500 pesos. Después tenemos multas a los incumplimientos a requerimientos. ¿Qué significa esto? Que si a mí la FIF me intima a cumplir con el régimen de información, me dice, doctora Estefano, usted tiene un local comercial alquilado y usted no lo ha declarado en el reino. Me da un plazo de 15 días para hacerlo. Si yo no lo hago, la multa va a ir de 500 a 45.000. ¿Por qué pasa esto? Porque subimos. Subimos porque Jaffe tuvo que iniciar un procedimiento, me tuvo que encontrar y me está yendo a buscar. Entonces, como hay obviamente una actividad fiscal, esa actividad se sanciona más gravemente. No es que uno voluntariamente declaró, sino que estoy declarando porque el fisco se dio cuenta de que estoy evadiendo una responsabilidad de régimen de información y registración. Y ahora, ¿qué pasa también con esto? No sé si está acá o en la siguiente. Existe un agravante que es, para los contribuyentes que tengan ingresos brutos anuales iguales o superiores a 10 millones de pesos, esta multa que llega hasta 45.000 pesos puede irse de 2 a 10 veces más. Es decir, que se sanciona más gravemente a los contribuyentes, en este caso, locadores obligados a la registración con ingresos brutos superiores a los 10 millones de pesos. Es importante que sepan que en el caso de AFIP las multas son acumulables. ¿Qué significa? Me intiman una vez, ¿Distéfano? Declare su contrato a alquilar. No lo hago. Una multa de 5.000. ¿Bien? A los 3 meses. ¿Distéfano? Segunda intimación. Multa de 5.000. No puedo decir, no, pues ya me sancionaste antes. Me está sancionando de vuelta por lo mismo. Príncipe de no avis ni idea. No, AFIP me dicen, no, son multas independientes y cada vez que yo te intime vos no cumplís, aunque sea por el mismo periodo objeto y causa, la multa te corresponde. Después, bueno, veremos si corresponde algún planteo respecto a esto que le digo, que se trata de una sanción reiterada sobre el mismo hecho. Pero bueno, básicamente estas son las multas que uno puede verse afectado o la forma coercitiva que tiene el Fisco Nacional de hacer que el contribuyente realmente registre. Bueno, acá les puse beneficios y obligaciones. Muchos me van a decir, no veo ningún beneficio a registrar los contratos de alquiler, pero bueno, alguno le vamos a encontrar. Primero y principal, previo a la declaración del contrato de alquiler y cumplimiento del REL y tienen que saber que tienen que estar inscritos. No se nos vaya a ocurrir declarar a un contrato de alquiler y que el locador no esté inscrito porque lo estamos mandando a una situación un poquito comprometida. Entonces, primero que esté inscrito en AFIP, que esté inscrito en ARBA. En el caso de AFIP, como sabemos, puede ser un régimen general o puede ser un régimen simplificado de monotributistas. Cualquiera de las opciones tengo que emitir la factura. Si no, vamos, estoy inscrito. Primero estoy inscrito. ¿Bien? Si no estoy inscrito, no registro nada. Ahora, estoy inscrito, pero no facturé. Y no, si vos estás inscrito en el régimen, ya como no tributista responsable inscrito, y vas a registrar el contrato de alquiler en el REL, tendrás que tener la factura. ¿Cómo vas a declarar un contrato si no lo facturaste? Lo lógico sería que ya preveas esa situación, el locador prevea esa situación, que si lo va a informar él o un intermediario ya haya emitido la factura. Después de esta pequeña sutileza respecto a la facturación, tenemos otro tema. Ver realmente si, por ejemplo, ese inmueble está declarado en bienes personales. Porque ahí también tenemos otra obligación. Es decir, si yo estoy declarando un contrato de alquiler, tengo que fijarme en cuántos impuestos estoy declarando. Estoy inscrito. Estoy en el monotributo, me dan los límites de monotributo, bueno, lo declaro con una facturación dentro del monotributo. Estoy dentro, tengo el departamento, tengo un autito y ya estoy en bienes personales, tengo que estar declarado en bienes personales. No vaya a ser que declaro el RELY y me haya olvidado de declarar el inmueble en bienes personales. Porque automáticamente asocia mi CUID al RELY y se va, el sistema automáticamente se va a fijarse si lo tengo inscrito o no en bienes personales. Como se va a fijar o no, si el locador que lo está declarando está declarando ese contrato de alquiler y emite factura por ese contrato de alquiler. Como se va a fijar también si ese locador está inscrito. Son los requisitos básicos previos a tomar la decisión de la registración. ¿Por qué digo esto? Uno puede no registrar y someterse a las infracciones que prevé la ley por el incumplimiento que haya tenido a la norma fiscal. Ahora, una cosa es decir, yo no declaro y me hago cargo si me sanciona, distinto es declarar y estar en falta. Es como me pongo yo en la boca del lobo. Previo a ponerme en la boca del lobo lo mejor sería que se asesoren contablemente, se fijen si ese contrato de alquiler ustedes lo tienen declarado, si el inmueble está declarado en bienes personales, si me da, si me da, es decir, si el tope, si la suma de los ingresos que yo tengo, como por ejemplo profesional o porque tengo un comercio, más el contrato de alquiler, me da para ser un monotributista o no, porque en ese caso voy a tener que pasar en el régimen general. Esas cuestiones siempre es muy importante previo que lo vean con el contador. Y no es solamente el hecho del locador, también existe una situación del locatario, porque puede ser que el locador tenga todo en regla, que declare el contrato, que lo tenga en bienes personales, que facture, que pague sus impuestos, pero puede ser que el locatario no tenga ingresos y no pueda justificar que pague ese contrato de alquiler. Así que no solamente es del lado del locador, también hay que darlo del lado del locatario y es un momento en la redacción del contrato de que las partes blanqueen su situación impositiva y vean los perjuicios que uno y otro puede tener. Muchas veces se dice, el locador no quiere poner el monto real del contrato, el locador no lo quiere declarar, y muchas otras veces es el inquilino el que realmente no tiene ingresos declarados para justificar ese contrato de alquiler y no puede hacerlo. Y se terminan negociando contratos de alquiler con anexos y demás para que cada una de estas personas pueda tener algo relativamente sustentable fiscalmente. Respecto, yo le decía, inscribirse en AFIP, fundamental, porque lo vamos a aclarar en AFIP, pero AFIP y ARBA laburan en conjunto, con lo cual, si yo voy a cargar esto en el RIL, obviamente, a la larga la información va a llegar a ARBA. ¿A qué vamos? Que estos montos de alquiler que yo facturé, tengo que haber pagado también ingresos brutos. ¿Bien? Yo ahí les puse únicamente cuál sería la excepción para no pagar ingresos brutos. En el resto de los casos, pagan todos. Otra cosa que va a pasar también es el tema del sellado. A la larga va a ser así, al estar subido el contrato en el RIL y coparticipar la información con ARBA, ARBA va a tener una información respecto a estos contratos. Lo ideal sería que previo a la carga de este contrato uno cumpla previo un examen fiscal. ¿Estoy inscrito? ¿Estoy declarando? ¿Estoy inscrito a nivel nacional? ¿Estoy inscrito a nivel provincial? ¿Bien? ¿Estoy pagando los sellados por este contrato? ¿Estoy declarando ingresos brutos por este contrato? Si yo tengo a todos estos sí, 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 perfecto, declaren. Ahora, si en alguna de estas preguntas les digo no, antes de declarar consulten a un contador. Yo ahí, bueno, les puse el tema de las alícuotas de ingresos brutos por locaciones que son servicios inmobiliarios por cuenta propia, se llaman así, que si no se dice servicios de locaciones. Después también la situación de los convenios multilaterales, puede ser que una persona tenga inmuebles en la provincia de Buenos Aires e inmuebles en alquiler en Capital Federal y en ese caso hay un convenio multilateral para la declaración de estos ingresos. Yo creo que lo del monotributo ya estaba antes en cuanto al tope de categoría, es muy chiquito, no llega al millón ochocientos para lo que es servicios. El tope, como siempre, tres unidades de explotación, saben que yo no puedo tener, si tengo más de tres departamentos en alquilar, tres locales comerciales, siempre que me dé el tope que no supere el millón setecientos, puedo estar en el monotributo. Ahora, si yo tengo cuatro locales, cuatro departamentos, lo que fuera, aunque esté por debajo del millón setecientos, no puedo ser monotributista porque superé las tres unidades de explotación. Eso es muy importante que el locador vea la posibilidad siempre, en el caso que supere, por ejemplo, tengo cuatro unidades y supero, ver la posibilidad si hay algún condómino, si soy copropietario, y la tercera propiedad la declara el copropietario y no yo, para poder mantenerme en el régimen simplificado. La otra es, si con mi actividad profesional o comercial, sumada a los contratos de alquiler, yo no estoy dentro del monotributo, pero quiero seguir estando, lo mismo, buscar la posibilidad de que alguno de los otros copropietarios lo declare para que se mantengan todos en el régimen simplificado. Caso contrario, obviamente, vamos a pasar al régimen general y van a tener que facturar ese contrato de alquiler masiva, lo cual al inquilino muchas veces no le agrada, salvo que sea obviamente un responsable inscrito y que lo pueda degrabar y demás, o que sea un alquiler comercial, pero si no, es como que la figura responsable inscrito a veces es desventajosa en ciertos supuestos. Bien, ahí les explico el tema de lo que es responsable inscrito, lo que es a partir de que sumase se debe facturar con IVA, esto es algo que ya quedó en el tiempo y nunca se ajustó, así que el 100% de las operaciones de responsables inscritos están alcanzadas. Esto es un tema importante para lo que es martilleros y corredores públicos que sé que tenemos muchos. Muchas veces toma la inmobiliaria la facturación de este contrato de alquiler. Lo hace como intermediario, lo hace por cuenta y orden de terceros, la factura electrónica permite que yo lo declare de esta forma. Yo solamente les voy a decir que cualquier factura emitida de esta forma queda el ingreso declarado en el CUIT del martillero y corredor público. ¿Qué significa esto? Que si yo soy un monotributista, lo que importa es la facturación. El resto de un monotributista no tiene previsto que yo facturé por cuenta y orden de un tercero 50.000 pesos, 100.000 pesos, 200.000 pesos, no tiene forma de separarlo de mi CUIT, porque salió con mi CUIT esa factura. Entonces, el día de mañana puedo tener una inspección o me pueden dar de baja del monotributista diciéndome superaste el 1.700.000. No, no lo superé. Sí, superaste en un millón de pesos. No, ese millón de pesos no es mío, es por cuenta y orden de un tercero. Para la FIP, esa información, bien, nosotros la tenemos que acreditar. Es decir, tenemos que acreditar que esa facturación no fue nuestra, que esa facturación fue de un tercero, y toda una serie de pasos que muchas veces no los podemos tener, a FIP generalmente viene después de 3, 4, 5 años a buscar esa información y terminamos teniendo quizás un ajuste, una baja del monotributo o pagando un ajuste de inspección por hacerle el favor a un propietario de que él no quería emitir la factura y le emitió el martillero. Con lo cual, recomendación siempre es que la factura le emita el propietario y no por cuenta y orden el martillero corredor público. Pero bueno, ya es una decisión de cada profesional. No sé si tengo... Ah, les puse también acá para que sepan lo que son las alícuotas de sellos, en el caso de los contratos que muchas veces no se pregunta, en el caso de martilleros y corredores públicos que estén matriculados en el colegio, ellos tienen un régimen de lo que es sellado de contratos y muchos beneficios que no son los mismos que si un particular va a sellar al organismo o liquida. En cuanto a lo que es la liquidación de sellos, el sistema automáticamente por aplicativo con las fechas así que no es engorroso la liquidación. Y bueno, palabras más, palabras menos, esto es el régimen de registración de locaciones y tiene muy poquitos días de implementado. Creo que todavía va a faltar un tiempo para ver si realmente generó la expectativa que tenía la FIP respecto a la declaración de estos contratos. Así que quedo abierta a las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Caro. Tenemos un montón, algunos vas a ver que se repiten del curso anterior, pero bueno, como dice Mirta, el público se renueva, así que vamos a compartir preguntas de dos actividades. Cuando quieras arrancamos. Decime. Dale, vamos con la primera. ¿Las veo yo? No, porque ahora voy a habilitar el chat para todos. ¿Dónde las veo? No, no las vas a ver, porque antes habilitada para todos, ahora solo para que me lleguen a mí, perdón, y ahora las tenemos habilitadas para todos, para que no te llegaran a vos. Yo te las voy a leer si querés. Vos decime. Bien, ¿cómo hay que manejarse con contratos anteriores al 31 de julio del 2020? El locador si fuera una asociación civil sin fines de lucro. ¿Cuál sería el beneficio del locatario que es monotributista? No, la, el, digamos, la obligación, los contratos de registración son las fechas que marcamos en las filminas. Es decir, si el contrato es anterior a la publicación de la ley no queda por fuera. Bien, la renovación de ese contrato, la nueva redacción de ese contrato, sí. Bien, mirá. Pero lo que se carga son contratos celebrados. Esta es una pregunta recurrente. ¿Qué ocurre cuando el locador es jubilado con la inscripción en afil? Los jubilados siguen estando inscriptos, es decir, por más que vos te jubiles, no implica eso que dejes de tener actividad comercial. vas a estar inscripto en afil como jubilado y eso genera un régimen distinto en cuanto a lo que es los aportes y contribuciones, pero el régimen sigue igual. De hecho, se usa mucho en actividades comerciales a las personas jubiladas porque el costo impositivo es muy bajo porque no tenés costo de seguridad social, pero la obligación de registración está para todos por igual. los únicos que están exentos como ya dije es el Estado Nacional, fíjate, el resto no hay ningún exento. Una de las preguntas es si resulta conveniente incorporar documentación que no está incluida como obligatoria. Los planos, las facturas, esto que vos nos comentabas hace un momento. ¿Incorporar más? En realidad, te vuelvo a decir, en el caso de ferias y de predios, lo pide la resolución general, no el aplicativo, con lo cual podés bien cumplir con el aplicativo. Si vos cumplís con los datos que te da el aplicativo, cargaste el contrato de alquiler, ya está. Sí es muy general, por lo menos en los contratos así, que haya un anexo con la identificación del predio, del stand, del local o lo que fuera. Es muy común que ese plano de división de cómo está armada la feria o el stand o los locales comerciales de un shopping forme parte del contrato de alquiler. Bien. La inscripción del contrato de locación ¿se debe hacer desde la cuenta de AFIP del locador o podemos hacerlo desde la cuenta de un representante del locador? No, no, vos entras con tu quit. Es decir, el que reclara es el que ingresa la AFIP con el quit. La persona que ingresa puede ser locador, locador o propietario o intermediario. Son esos tres sujetos que permite el sistema hoy ingresar. Bien. Si el contrato... Digamos, la que queda registrada es el quit. Si vos usaste el quit del locador, es lo mismo que hubiera entrado el locador. Porque lo que registra la AFIP no es la persona que está detrás de la computadora, sino la persona que ingresa el quit. Si te lo declara el contador, lo hace con tu quit. No significa que te lo declaró el contador. Pero fue con tu quit. Para la AFIP queda registrado el locador. Sí, lo hará como autorizado. Porque viste que a veces los contadores tienen dentro de su página determinados clientes que pueden manejarle la clave. Sí, sos administrador de relación. Eso, administrador de relación. pero la mayoría no lo hacen como administrador de relación. No, la mayoría de los contadores tienen la clave fiscal del contribuyente y te declaran como si fueran el contribuyente. Son muy... No, es que si no, al quedar vos como administrador, quedás vos como en el lugar de... Por lo general vos tenés la clave fiscal del contribuyente, ingresás con la clave del contribuyente y declarás como si fueras el contribuyente. Es decir, administrás su clave fiscal. Bien. Otra de las preguntas es si se registra la baja anticipada del contrato de locación. La recesión anticipada sería en todo caso. No, lo que vos lo haces como modificación. Ingresás y modificás. Ya tenés un contrato que sería una modificación. Es decir, ya sea una baja, ya sea una prórroga, una reestructuración de pago, lo que fuera, todo eso vos lo adjuntás como un nuevo documento. Bien. Acá hay una pregunta con relación a el tema de declarar contratos en dólares. Si la actualización del sistema la hace con o sin los impuestos. El 30 y el 35. Entiendo que sin, ¿no? ¿Verdad? No, no, no. La actualización es a tipo de cambio. Vos ponés un contrato al girar de mil dólares y te lo cambia mil dólares al tipo de cambio a la fecha anterior a la fecha de celebración. Mira, esta es una pregunta de abogados que creo que no tiene respuesta pero más allá de lo que vos gentilmente nos digas los invito a ver la clase del doctor Casas juez del juzgado civil y comercial número 15 que algo nos aclaró sobre el tema. Pero a ver vos ¿qué opinás? ¿Cuál es la consecuencia de la falta de registración ante la promoción de una acción judicial ya sea desalojo o incumplimiento? Que tanto se ha dicho en los medios pero a mí me parece que la ley no lo... No, la misma que no registrarlo. No, es la misma de no registrarlo. Es decir, si vos una vez que el contrato llega a la AFIP y se fijan que ese contrato no está registrado en el REL y te intiman al cumplimiento de la registración y te aplican una multa. No más que eso. Si además de no registrarlo o no lo declaraste te abrirán una inspección y te intimarán al pago de los impuestos en proporción al monto locativo no declarado. Y yo entiendo que desde la judicial no hay ningún obstáculo para iniciar una acción de desalojo por más de que el contrato no esté registrado. Me parece que era un poco de presión. No. Aparte dentro de esa situación el locador hasta lo puede haber declarado después. Es decir no te olvides que vos tenés la posibilidad de rectificar declaraciones juradas. Es decir si vos tenés algún tipo de duda de tener algún problema podés previo a eso hacer una una declaración jurada rectificativa y declarar los ingresos locativos que no declaraste. O también podés esperar una inspección y esperar que te lo intimen en inspección. Pero no no modifica no hace a nada del proceso de ejecución de un contrato de alquiler o del cobro de cuotas sin palas o lo que fuera. O de un desalojo para nada. Bien. Sabés que veo reiteradas preguntas que por ahí no les quedó muy claro el tema de quién registra el contrato. ¿Qué pasa cuando hay condóminos? Condóminos registra cuando registra uno desobliga a los demás y ese que registra tiene que indicar los datos de todos. Es decir lo que tiene que tener a la vista obviamente es el contrato de escritura la escritura original una copia y ahí sacar los datos de porcentaje de titularidad. Más que nada titularidad puede ser que la persona que lo esté declarando el condómino que lo esté declarando sean tres y que por ejemplo sea no sé haya habido una sucesión y haya quedado el cónyugo de su parte y que hay dos hijos y lo declare la madre y realmente la madre sea la que cobra el 100% y que ponga titularidad 50 a la madre 25 a la madre y titularidad del contrato de alquiler 100% a la madre. Eso es indistinto. Bien, acá tenemos algunas preguntas. A ver, en el caso de que se alquila una propiedad una casa con un comercio habilitado para ello deberían hacerse dos contratos uno por la casa y otro por el comercio ¿cómo se declaran? Y depende cómo redactes el contrato de alquiler si haces dos contratos declaras dos contratos si haces un solo contrato y le das dos destinos tendrás que no lo registraría dos veces por el hecho que es un solo contrato es decir pondría vivienda y en todo caso en algún tipo de aclaración que tiene también un destino comercial pero no te modifica lo importante digamos es la declaración del contrato si hay más de un destino mientras que vos estés indicando el contrato fecha de inicio finalización el monto el monto del contrato que es lo que más interesa a la FIP ese detalle digamos si hay uno o dos destinos no va a modificar bien les hago una breve aclaración en todo caso me guiaría por el destino principal me guiaría por el destino principal no por el secundario perfecto les hago una breve declaración tenemos muchas preguntas relacionadas con la evasión fiscal que yo no te las voy a transmitir porque justamente esa no es la finalidad esto se filma y se sube a un canal yo no puedo hacer ningún tipo de recomendación respecto a algo que tenga que ver con una evasión impositiva no los contratos están para cumplirse las obligaciones impositivas para declararse y ya sea un contrato de alquiler o el que venda panchos o el que infla bicicletas en una bicicletería todos los que cobran por un servicio deben declararlo y pagar los impuestos perfecto hago la aclaración para que no parezca que no queremos leer las preguntas pero no es afortunado hacerlas en este espacio Andrea no no sino la aclaración también si 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 claro te decía la aclaración que y vos tenés yo por ejemplo es un tema que por ejemplo se traté cuando te hablaba del tema de los ingresos del inquilino y los contratos yo tengo un ingreso de un inquilino por ejemplo que cobra un sueldo en blanco y un sueldo en negro entonces con el sueldo que tiene en blanco no puede justificar el contrato de alquiler es un tema muy habitual a veces uno lo mira solamente al lado del locador pues yo te decía que evade y muchas veces el locador quiere declarar ese contrato al 100% y no puede porque el inquilino le dice no te lo puedo declarar porque yo no gano ni la mitad de lo que está el contrato de alquiler bien entonces en esos casos las partes verán la forma de cumplir con el régimen sin perjudicar a ninguna de las partes en una cuestión económica perfecto no sé si se entendió para que nos aclares porque Andrea la hizo varias veces les pedimos paciencia a veces no llegamos a leer todas al mismo tiempo porque hay otras antes con el tema de los contratos en dólares ¿qué sucede con el impuesto país? parece que no le quedó claro entonces no les vuelvo a decir la registración es únicamente le pide un valor para que quede registrado en el registro y ese valor es un valor a la fecha de celebración del contrato bien no es otra cosa después la modalidad de facturación la modalidad de declaración de cada uno de los meses semestres o lo que fuera es totalmente ajeno al régimen de registración al registración solamente le importa saber el contrato las partes la modalidad de pago y nada más no le importa otra cosa al registro después de eso la parte fiscal de cómo lo facturaste y cómo lo tomaste y cómo convertiste a dólares y demás tendrás que verlo en cómo redactaste el contrato perfecto otra pregunta ¿hay obligación de registrar las prórrogas de los contratos de locación anteriores al 1 de julio del 2020 no la obligación nace a partir a partir del 1 de julio si vos tenés una prórroga posterior a esa fecha sí una prórroga de un contrato anterior al 1 de julio esa es la pregunta o sea las prórrogas se registran no no sí son modificaciones es un nuevo contrato sí para la registración porque para la aplicación por ejemplo del índice con la prórroga o y es que y es que en realidad vos ponete a pensar que tenés una nueva fecha tenés los mismos requisitos que un contrato tenés fecha de inicio finalización tenés un monto locativo tenés locador locatario si vos querés decir a ver me escapo de la registración por una prórroga de dos años hacelo lo más seguro es que si encima lo estás facturando y lo tenés declarado ya lo estás declarando no tiene sentido no declarar ahora si vos me decís es una prórroga de un contrato que yo no tengo declarado no lo tengo facturado y no no lo vas a registrar ni la prórroga ni el contrato que hagas después ya sea que hagas una prórroga o un contrato no lo vas a declarar por otras cuestiones no por la obligación o no de registración ¿hay un monto mínimo caro de alquiler para registrar o aunque paguen dos mil pesos tienen que registrarlo sí o sí? no, no, no no, no no hay monto mínimo eso era en la 28-20 en la 28-20 del 2007 sí había monto mínimo eran ocho mil pesos o treinta hectáreas pero eso ya no corre más ¿y si fueran contratos temporarios? de hecho fíjate que tenés locaciones temporarias podés declarar un contrato de declarar de un día eso es obligación de declararlo porque esa era otra de las preguntas o sea que si tenemos contratos tan comunes en Mar del Plata que van renovando por siete días dos días hay que declararlos se supone que hay que declararlos y es que es temporal si vos tenés contratos temporales es decir temporarios los tenés que declarar ahora que vos le quieras encontrar la vuelta con que son prórrogas y no son contratos de alquiler para mí si los tenés en blanco y los estás facturando no entiendo por qué no los vas a declarar ahora si no están en blanco y no los estás facturando no los vas a declarar ya sea una prórroga o un contrato eso voy creo que ya leímos todas las preguntas no sé si quedó alguna pendiente pueden activar el micrófono si quieren también otra pregunta mira interesante tiene responsabilidad solidaria al martillero por no declarar el contrato no no eso ya se los expliqué el único responsable es el locador y las sanciones pesan sobre el locador perfecto a ver tenemos una más Dayana si querés activar tu micrófono para hacer la pregunta porque realmente yo la leo y no la entiendo no logro determinar cómo transmitirla vos la podés ver caro la pregunta la pregunta de Dayana a ver si a vos te suena más parecido ¿dónde entro? ¿al chat? en el chat sí ¿dayana busco? Dayana hace poquito Dayana bueno tengo que llegar a Dayana es de las últimas Estela Andrea Jesús Sergio Ana hay un poquito más arriba no no la veo Jesús Andrea Estela Ana un mensaje directo a mí a ver si la sí a ver te la leo yo no la termino de comprender pero no quiero dejar de de leerla porque quizás sea una pregunta a ver si la volvió a poner no bueno a ver te la leo yo no la termino de comprender a ver si vos llegas a comprenderla si uno alquila un departamento para vivir aparte del contrato de locación ¿se debe pedir algo más? ¿o solo con el contrato de alquiler está bien? no sé si querrá ella registrarla como locador no, no se me borró todo ¿no me escuchaste? a ver para volverme a preguntar que no escuché a ver si vos podés sacar esta duda a ver si uno alquila un departamento para vivir aparte del contrato de alquiler ¿se debe pedir algo más? ¿cómo aparte del contrato de alquiler? entiendo que deberá querer corroborar si el propietario es propietario no sé Diana si nos querés aclarar si tiene algo que ver con la registración yo no la terminaba de entender no, porque es muy común que en los contratos de alquiler fíjate a ver está previsto hasta en la misma registración que lo registre un intermediario o un locador o el propietario puede ser un locador que no sea propietario que actúe en representación de un tercero no sé si se refiere a la documentación de respaldo que acredite la personería es decir en el caso que sea propietario pedirle el título de propiedad y en el caso que sea un intermediario el poder que habilite a que intervenga en nombre de representación del propietario ¿es eso? ¿no será el comprobante de inscripción en AFIP del propietario? pero eso no te da la calidad eso no te asegura que sea propietario no, no ya sé pero quizá esté preguntando por eso alguna documentación relacionada con AFIP bueno Dayana está en el aula si quiere de hecho de hecho si vos eso vos por ejemplo tenés los datos del propietario vas a vas a a la página de AFIP y te bajas la constancia no se la tenés que pedir al propietario bueno igual no sabemos claramente que quiso no eso yo eso yo lo sé pero capaz que hay algunos este algunos que estén en el grupo y no lo saben bueno creo que has respondido algunas preguntas Caro no sé si querés aclararnos sobre nada Vero ¿puedo hacer una pregunta? no, no ¿Eugenia? sí, Eugenia dale te escuchamos en realidad es con no porque no tengo cámara Vero no hay problema la pregunta en realidad es por lo que dijeron recién en cuanto a que Carolina dijo lo del lo del locatario el locatario no es un obligado a hacer el rally y cuando ella o sea lo planteó escritamente por si llegara a juicio la obligación es del locador si el locatario tuviera algún inconveniente de facturación para no poder abonar ese alquiler justamente porque a veces el trabajo en negro hace que no puedan tener que no puedan llegar a un alquiler no sé de 20.000 pesos cuando tu recibo de sueldo no lo permite ahora le juega totalmente en contra al locador tu obligación es denunciarlo igual aunque el locatario quede expuesto entiendo yo porque si no las sanciones llegado a juicio frente a un incumplimiento igual al locador le recaería una falta una multa por haberle hecho no sé pongámoslo en palabras la segunda al locatario no sé si me explicó no es que me parece que está todo muy mezclado el tema del juicio no tiene nada que ver con la registración de contratos es decir la registración del contrato es únicamente un registro en donde se adjunta el contrato alquiler y se identifican las partes del contrato el monto del contrato y el destino nada más la condición impositiva de cada parte digamos si está facturado o no factura todo eso va a ir por fuera no hace a la registración y en el caso de un incumplimiento contractual que deriva en un juicio toda la parte fiscal también vos te comprometiste a pagar no pagaste no importa si vos fiscalmente no declarás ingresos acordes a ese contrato de alquiler es decir contrajiste una deuda y no la pagaste independientemente de tu condición impositiva si puede surgir la duda de que se había difundido en los medios de comunicación que la falta de registro del contrato iba a impedir el desalojo les vuelvo a recomendar la clase del doctor Casas porque él claramente lo que dijo es primero vamos a tener que ver el criterio de cada uno de los 16 juzgados de Mar del Plata pero como mucho lo que va a tener que hacer el juzgado civil y comercial es comunicar a la FIP la existencia de un contrato con un requisito incumplido pero no va a poder obstaculizar la acción de la justicia no tiene que ver con la cuestión impositiva no hay ninguna modificación al procedimiento de cualquier acción de ejecución y desalojo respecto a una condición impositiva no se modificó nada y aparte perdón pero acá todos los que están acá son profesionales lean el texto de la ley si nos vamos a guiar por lo que dice la televisión y lo que dice Susanita y demás no se puede perdón es una burrada terrible no tiene que haber una modificación del procedimiento y no la hay no la hay para nada no hay ningún requisito previo imagínate que esté supeditado a que puedas ejecutar a un deudor a cómo está inscrito y no me debes plata la justicia está para que me la devuelvas no para otra cosa bien es más la justicia favorecerá o colaborará con la posibilidad de que le reclamen esa falta de registración por la FIP pero bueno es como es exactamente lo mismo que pasa con la falta de integración de los aportes en realidad se le comunica la FIP pero no no es que le pasa nada al empleador nada más es un deber de comunicación no 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 es un deber de comunicación y nada más ha pasado muchísimas veces que el inquilino a ver por así decirlo enojado ofuscado por alguna alguna por ejemplo una renovación del contrato porque el propietario dijo no te lo renuevo y ha hecho una denuncia a la FIP al propietario denunciando un contrato que no estaba registrado pero eso pasa en todo como el divorciado divorciada que va y denuncia a su ex marido su ex pareja con actividades que no tenía declarada pero va al margen total de lo que es el proceso judicial no sé si se entiende la idea clarísimo clarísimo el ejemplo el empleado el empleado que va y denuncia las cuentas bancarias que tiene el empleador únicamente porque lo despidió clarísimo chicas muy claro yo hice me anoté para ver cómo registrar cómo se registra nada más la forma el aplicativo quería saber bueno pero hay gente con otras inquietudes no son solo martilleros en la clase sino abogados y bueno surgen otro tipo de preguntas inquietudes y tratamos de resolvérselas a todos bueno caro muchísimas gracias nos piden si sos tan gentil de pasarnos el powerpoint no sé si lo querés compartir cualquier cosa me lo pasás si ahí te lo paso genial y yo se los comparto te lo paso te lo paso les dejo un ratito voy a parar de grabar en un ratito cuando la despedimos a caro pero les voy a dejar para que puedan completar la planilla de asistencia y tener el canal de telegram disponible para retirar los certificados si bueno caro muchísimas gracias como siempre generoso tu aporte invalorable en estos días todo tan difícil y seguramente algo nuevo va a surgir que te volvamos a convocar te mando ahí te lo mando para hacerme acordar que te mande porque después me olvido mandarte la filmina no quedate tranquila que yo te voy a acordar vos sabés que yo activamos a alguien me imagino que me vas a hacer acordar si eso dale por hecho bueno chicos buenas noches a todos ahí les subí muy bien muy bien bueno mucho un saludo